Novo Gama es una provincia en crecimiento ubicada en la zona occidental central de Brasil. Allí vive un niño que sobresale entre la multitud. Gabriel es el niño de 11 años más alto de Brasil. Con su increíble altura de 2 metros y 10 centímetros, sobrepasa a todos los otros niños de su edad. Fue el crecimiento excesivo de Gabriel cuando aún era un infante, lo que convenció a su madre, Ricardeni, de llevarlo a un médico. 4 años fue hecho todos los exames sobre el tumor en la hipófisis benigno. Gabriel tiene un tumor en su glándula pituitaria, la parte del cerebro que controla las hormonas del crecimiento. El tumor hace que la glándula produzca un exceso de estas hormonas, lo que a su vez produce gigantismo, una enfermedad que hace que el cuerpo crezca en exceso. Si no tratan su tumor pronto, podría matarlo. Durante ese tiempo, el padre de Gabriel falleció. Y Ricardini se quedó sola, como madre soltera y con sus propios problemas de salud. Como Ricardini no podía costear los gastos médicos, el rápido crecimiento de Gabriel continuó sin control hasta su época escolar, cuando tuvo que enfrentar otros problemas. Yo tenía miedo de ir a la escuela porque no conocía a nadie. A veces puede estar mal, por ejemplo, yo brinco sozinha. Afortunadamente, este niño de 11 años siempre ha podido contar con el apoyo familiar de su tía Ruel. Su tía lo anima a que saque provecho de su altura cada vez que pueda. Pero el tamaño de Gabriel, a tan temprana edad, está comenzando a afectar negativamente su vida diaria. A parte de su excesivo crecimiento, la vista de Gabriel también se está deteriorando. Al ver la gravedad de su enfermedad, los médicos lo sometieron a una cirugía el año 2015 y extirparon parcialmente el tumor. Los médicos no pudieron extirpar todo el tumor debido a su gran tamaño. Ahora lo están tratando con inyecciones para controlar su enfermedad, pero a Ricardini le preocupa que su hijo siga creciendo. No puede controlar el crecimiento, sino que no está haciendo efeito. Gabriel ya ha crecido 15 centímetros desde su operación hace 13 meses. Ellos dicen que él continúa creciendo. No sé, va a sofrer más. Ricardini y Gabriel visitarán la clínica endocrinológica Corpometría en Brasilia. Allí se reunirán con el doctor Flavio Cadegiani, especialista en enfermedades hormonales como el gigantismo. El gigantismo es una enfermedad muy rara que compromete la vida del paciente. Ricardini quiere saber qué recomendará el doctor para poder controlar definitivamente el excesivo crecimiento de Gabriel y curar su problema de visión. Cuando se le diagnosticó el tumor, era muy grande. Era de 5,5 centímetros. Se le redujo aproximadamente un 50% de su tamaño. Sin embargo, es muy probable que este paciente muera en los próximos 15 años. Así que debe someterse a una nueva cirugía. Gracias por ver el video.